para ese trabajito vamos a utilizar paliglobo o base de globo miren de los paliglobos estos miden 36 centímetros así que vamos a marcar el centro para luego doblarlos a la mitad por dentro le voy a colocar alambre galvanizado en número 16 miren aquí una vez que está dentro vamos a coger un pedacito de paliglobo para unir aquí cortamos así un pedacito le cortamos a todo lo que es el largo lo hacemos más finito y lo colocamos para unir el paliglobo y luego le damos la forma y vamos a colocarlo por aquí y lo unimos y como aquí está el centro vamos a doblarlo aquí en el centro lo presionamos bien y aquí vamos a darle la forma miren aquí vamos a usar este de molde para hacerla la otra igualita es decir vamos a ir colocando la encima para darle la misma forma entonces lo vamos acomodando para que queden iguales le damos la misma forma vemos que lo que está diferente y le acomodamos y así vamos a hacer todas miren lo medimos y así que vayan haciendo vamos a hacer de estas 8 ahora voy a hacer el molde del pétalo más grande así en un papelito de 12 x 8 vamos a doblar aquí a la mitad y hacemos el molde miren para que quede bien simétrico lo doblamos la mitad aquí vamos a hacer redondeado y luego acá hacemos el pétalo la bajadita bien esto lo vamos a pasar en cajitas de esas que tengan brillito ya saben ustedes para que se vea mucho más bonito el trabajo y lo vamos a remarcar y cortar una vez cortadito vamos a colocarle alambre galvanizado este es el número 18 vamos a colocarle por lado que no tiene brillo este está cumplido entonces para este lado esto para darle forma a la hora de hacer la flor aquí medimos el tamaño y acá le voy a dar una pequeña curva para que no vaya a romper el cartón así de estas vamos a hacer 6 ahora vamos a hacer el molde del otro pétalo este cuadrito mide 11 x 11 vamos a doblarlo aquí a la mitad luego marcamos aquí el centro aquí y doblamos en tres así por la parte más pequeña para que no nos vaya a quedar corto de alguna parte vamos a hacer así una una forma de corazón ahora la abrimos y vamos a remarcar y así está queda bien bonito ahora lo vamos a hacer esto y lo vamos a hacer en calcar tu cartulina folcote porque es suave esta cartulina no esté muy gruesa y es para hacer aquí lo remarcamos y lo cortamos así de esto vamos a hacer una ahora vamos a hacer otra piecita de 8 x 8 aquí tenemos vamos a hacer el molde doblamos igual forma por la mitad luego aquí marcamos de esto la mitad y doblamos igual como hicimos en la anterior en 3 2 3 y y aquí a la mitad así entonces aquí vamos a hacer el pétalo ah 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 ahora lo pasamos en cartulina lo remarcamos y lo cortamos ah así de esto vamos a hacer 1 bien ahora vamos a hacer la otra piecita de un papel de 8 x 8 lo doblamos aquí a la mitad luego este también en 3 así 2 3 aquí en la parte de acá vamos a formar el corazón miren para que no vaya a quedar corto cogemos la parte más chiquita y esto sobra entonces hacemos un corazoncito aquí y lo cortamos y lo cortamos y lo cortamos y lo cortamos ahora lo remarcamos en cartulina aquí con este círculo vamos a unir las piecitas este círculo tiene un ancho de 10 centímetros vamos a cortarlo bien bien ahora le voy a colocar un pedacito de alambre galvanizado para poder colgarlo a la pared aquí le echamos pegamento y lo colocamos ahora le voy a dar la forma a los pétalos del centro miren a esta le vamos a hacer unas pequeñas así redondez con plumón para que se note un poquito más este con movimiento así miren 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 y queda así a la hora de pegar queda así bien ahora esto también le vamos a dar movimiento pero esto lo vamos a hacer hacia adentro le vamos a cortar un corazoncito de estos que se formó bien y aquí tenemos ya las piecitas pintadas miren aquí está esta luego la más que va al centro esta y esta todo lo hemos pintado con pintura en spray color dorado metálico y los pétalos más grandes que lo he pintado con pintura en spray color blanco blanco y con brillo miren queda bien bonito y no se necesita mucho por el hecho de que el material tiene ese brillito ya el único que lo recubre para que quede más resistente ahora a los pétalos blanco ahora a los pétalos blanco le voy a dar un toque de esta pintura barniz vitral casero en color celeste un celeste bajito porque el blanco resalta bastante miren ahora antes de pintarlo voy a darle un poquito de arco así vamos a hacer con todas así nada más para que se vea un poquito más natural de aquí lo pegamos y vamos a pintarlo con la pintura vitral esto tiene que ser suave nada más un poquito vamos a pintarlo un poquito más arriba de la mitad y amigos y aquí tenemos nuestras piecitas miren aquí están vamos a pegarlos sobre la base vamos a empezar con las que tienen alambre vamos a colocar las cuatro primero y luego las cuatro siguientes encima de éstas ahora los pétalos blancos vamos a colocar tres primero ubicamos bien y luego los tres que siguen a la mitad de los que ya están puestos y otra cosita aquí donde están aquí vamos a doblar está sin curvas verdad que les enseñe aquí el que jalamos un poquito acá para que quede planito y se siente mejor entonces colocamos tres primero los pegamos y luego los otros tres van a ir aquí en medio de los anteriores no no Ahora le pegamos las doradas aquí al centro. Y bien amigos, ahí tenemos terminadita nuestra bonita manualidad. Si te gustó dale una manita arriba, suscríbete y comparte. Nos vemos, hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!